Hola, mi nombre es Elena Cruces, trabajo para Access Business Development and Finance. Somos una organización certificada por la Small Business Administration para trabajar con el programa 504. Si tú eres un empresario y necesitas financiamiento para adquirir o comprar un edificio o maquinaria y equipo para el funcionamiento de tu negocio, comunícate con nosotros al 513-777-2225, mi extensión es la número 15. Nuestra website es www.accessbdf.com. Gracias.